Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando al retrato rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Tráigame una envenenada Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien lavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién hace el vino No__ M Sync Quisiera yo saber la mar